¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están? Ya está Mila. Les cuento. Ayer nos fuimos a poner la sexta dosis de la vacuna del COVID. Nos pusieron la Pfizer, no la Moderna. Y siempre, Ángel y Amis, cada vez que nos poníamos la Moderna, enseguida nos dolía el brazo y comenzábamos a tener síntomas así como de gripe. Pero ayer llegamos y nos sentimos bien, pero ya como golpe, una hora antes de irnos a dormir, nos comenzó a doler el brazo muchísimo a los dos. Ya cuando me levanté no solamente tenía dolor de brazo, sino que también ando con, no sé, como de caída, doler un poco la garganta. Tengo como síntomas de gripe. Y para terminarle de rematar, estoy en mis días. Entonces me tomo una Tylenol y estoy esperando a que me haga efecto. Sentirme mejor. Como hoy día me tocaba grabar. Tenía mi agenda que iba a grabar. No me siento bien para grabar, así que me puse a hacer que hacer. Estoy lavando las mantitas y la colcha. Ya me voy a lavar también las toallas. Ah, otra cosa, chicas. Quiero, si hoy ya me siento bien, quiero ponerme a organizar toda la bodega. Porque miren cómo está. No sé si aprovecho y me pongo a arreglar las uñas. Hacerme el manicure o el pedicure. Chicas, les voy a mostrar qué esmalte me quiero poner hoy día. Quiero poner este esmalte de aquí, de Essie. Este es el 360. Es un color vino precioso. Es uno de mis colores así, vinos favoritos. Aquí suelo poner mis sales de baño. Y también me gusta poner un poquito de ese jaboncito que hace burbujas. Y créanlo que mis pies quedan suavecitos, suavecitos. Adoro esto de aquí. Miren, chicas. Esta cajita de aquí, de Pixi, donde me enviaron un tóner la otra vez. La usé para poner todas las cositas que uso para hacerme el manicure. Por ejemplo, la lima. Esta lima de aquí es increíble. Es de las de vidrio. Yo solía comprar una de Revlon. Pero esta de aquí cuesta la mitad de lo que cuesta la de Revlon. La compré en Amazon. En la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace por si les interesa. Es buenísimo. Entonces, esto aquí no puede tampoco faltar en mi kit de uñas. Este es el removedor de cutículas de Sally Hansen. Prendí esta velita para ponernos en ambiente mientras nos hacemos el manicure y el pedicure. El próximo día. Buenos días, chicas. Hola, ¿cómo están? Hoy ya me siento muchísimo mejor. Ayer no pude seguir blogueando porque me sentía mal. Y conforme pasaron las horas, me comencé a sentir peor. Hasta ayer se sentía mal. Teníamos esos síntomas así de la gripe. Y aparte, para rematarla, yo estaba con cólico. En fin, hoy ya me he levantado muchísimo mejor. Miren, así quedaron mis uñas. Oye. Bueno, chicas, les cuento. Pasé toda la mañana limpiando la casa. Ah, quedó todo limpiecito. Lo único que me falta es arreglar la bodega. Eso ahí es algo como que... Ayer quería arreglarla. Y le dije a Ángel, Ángel, arreglamos la bodega. Y él me dijo, sí, por la tarde. Pero por la tarde fue cuando nos comenzamos los dos a sentir así malucos. Ya, pues dejamos eso de ahí para, no sé, para otro día. Ángel me dijo, para el fin de semana. Pero vamos a ver si es que hoy día termino de hacer varias cositas. Hoy ya tengo que grabar un videíto. Entonces, si termino de grabar el videíto temprano y de editarlo temprano... Me pongo a arreglar la bodega. Si es hora, no pasa nada. Ángel no está ahorita en la casa. Se fue a la universidad. Tiene que haber clases los jueves. Estamos solitas, con Mila. Ok, chicas. Deséenme suerte. Ojalá encuentre... Manzana verde... Manzana verde... En la tiendita. Porque honestamente no quiero ir hasta... Hasta el Independent. Ay, chévere si tienen. A ver... Voy a agarrar esta de aquí. Tenían las donas de Susie Q. Lo único malo es que no tenían la Boston Cream. Esa es mi favorita. Está rico el clima. ¡Listo, chicas! ¡Listo, chicas! ¡Listo, chicas! ¡Listo! Sí, me voy a poner a hacer la ensalada rusa. Zanahoria, papa... Me gusta ponerle un poquito de pimiento... Albejitas... La manzana... ¿Saben qué? Recién me doy cuenta de que la cebolla perla se acabó. Ya no tenemos aquí en la casa. Entonces, voy a ponerle un poquito de cebolla colorada. Aunque a mí me gusta es con cebollita perla. En fin, voy a picar la papa para ponerla a hervir con las zanahorias. ¡Listo! Estoy emocionada, chicas, porque en dos semanas se estrenará la nueva temporada de Sweet Home. ¡Oh, lo he esperado tanto tiempo! ¡Puuh! ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo chicas, ya me arreglé Ahorita voy a grabar el videito De mis 10 rubores favoritos Creo que ese video lo van a ver primero Que este vlog Y miren quien me está acompañando Mira Bueno chicas, me voy a poner a grabar Ya regreso Ah por cierto La velita que prendí Ahorita es la Pumpkin Vanilla Ya terminé de grabar Ahora si, arreglar todo este relajo Poner Esta sillita En su sitio Miren a Mila Miren Cada vez que yo estaba mostrando un rubor Mila era Mila quería salir en el videito Pobrecito Pobrecito Mi chiquitito Pero mira Tú ya tienes los vlogs En los vlogs puedes salir Ya, no te resientas Michi Ángel estaba viendo el partido de Ecuador Lo puso a ver aquí ¿Cuánto va? No sé Sí, vamos a poner Todo en su sitio Este rubor de pixi En el tono flash Es el rubor que he estado usando Cada vez que no me maquillo Quiero tener las mejitas Ruborizadas Pero no me quiero poner base Ni nada Esto de aquí Chicas Dura todo El día Y por eso fue que Lo mostré En mis videos de favoritos De mis rubores favoritos Tenía que estar este de aquí Este de aquí Tiene su propia categoría Mi amor Ya extrañabas a tu gatita Ya te pidió que la baje Ah, ya te pidió que la baje Te decía papito Bájame Él no puede vivir sin su gata Él no puede vivir sin su gata Ángel ha estado triste Porque Mila solo ha pasado conmigo hoy día ¿Verdad mi amorcito? Miren, miren lo triste que está Mili Mili tiene mamitis Bueno Vamos ahora sí A poner Esta canastita Esta canastita Sí que me ha servido Ha sido una de las mejores compras De De Amazon Que he hecho en el año Viste Ya se pasaron todos los videitos Me voy a poner a editar Pero creo que Ya mañana edito nomás Listo Y ya para terminar Vemos las lucecitas ¿Qué pasó? Ay, quieres Ya, ya, ya Ya, ya jugamos Ya jugamos La pielita de Mila Ya venga, venga a jugar Venga a jugar acá Venga, venga Venga, juegue No, ya Ya veo No, ya ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gatita? ¿Está loquita? Voy a hacer yoga, Mila. Ya regreso. ¡Yay! Otra vez tengo el gimnasio para mí solita. Voy a poder grabar. A ver. Hoy ya voy a hacer yoga. ¡Gracias! ¡Wow! Esta rutina estuvo increíble. Creo que ha sido mi rutina favorita del mes de noviembre. Definitivamente. Me encantó. Bueno, ahora sí. Vamos a trabajar, a comenzar el día. Creo que sí me queda todavía un poquito de mi bronceador. A ver. Parece que sí. Me olvidé de comprar esto de aquí. Los descuentos de Sephora. Pero bueno, creo que todavía me alcanza para una bronceadita más. Antes ayer, no, antes ayer fue que me exfolié todo el cuerpo. Entonces, estoy lista para broncearme mis piernas pálidas. Chicas, sí me alcanzó el bronceador. ¡Yay! Voy a dejarlo... Casi tres horas. Quiero que el cuerpo se me vea bien bronceadito. Pero voy a aprovechar y me voy a poner a editar en estos momentos. Voy a editar el videíto que grabé ayer. Y dónde está Mila. Chicas, edité en tiempo récord. ¡Yay! Prácticamente está terminada mi edición. Ahora lo que me falta es ir por los rubores que mostré en este videíto. Para hacer swatches. Miren esto. Comenzó a llover. Yo le había dicho a Ángel para ir a comprar pan de Pascua. Pero hasta que llueve... ¡Qué duro! ¿Mandé? ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está? Me muero. ¡Mila! ¡Mila! ¿Tú eres la gatita bajo la lluvia, Mila? ¡Ay! ¡Por fin es sábado! Siento que todos estos días la he pasado encerrada en mi oficina. Pero bueno, hoy día es sábado. Y es un día de relajación. Hoy ya me voy a hacer onditas en el cabello. Me voy a mostrar uno de mis truquitos. Mejor guardado para el cabello. Me encanta usar perfume para el cabello. Antes usaba el de Toca. Pero se me acabó. Y compré este de aquí de Chanel. En Coco Mad, no sé. Pero este de aquí es el perfume para el cabello. No es el perfume, perfume. Y me encanta este aroma. Es tan rico. Quiero hacer un maquillaje rapidín, rapidín. Quiero que me empiece a ver radiante. Así que me voy a poner un poquito de este fijador. Una primera capita. Y de base me voy a poner esta de aquí de Chanel. La L'Eveige. En el tono B31. Y de base me voy a poner esta de aquí. Y de base me voy a poner esta de aquí. Y de base me voy a poner esta de aquí. Mila, ya regresamos. Chicas, no alcanzamos al desfile. Quiero que se ponga en oferta esta base de aquí. Varios de ustedes me la han recomendado. Quiero probarla en un videíto. Dicen que es buenísima. Esta de aquí es increíble. Me acabó una enterita. Esta marca de aquí no la había visto en Game Shoppers. Winky Locks. Sí, es muy importante. Sí. Sí. Tienen cosas bien bonitas, miren. Ok, chicas. Ahorita vamos a ir a comprar. ¿Qué puedo ver? Vamos a ir a comprar pan de Pascua. En la tiendita italiana. Tenemos tiempo sin ir a esa tienda, ¿verdad? Sí. No, déjala. De verdad. Y siempre por esta fecha. Bueno, a veces vamos a la que quiera en el Bay World Market. La botella. Ah, la que nos llevó John. Esa de ahí también tiene pan de Pascua. Sí. Pero el pan de Pascua de acá es mejor. Porque tienen el de pistachio. Pero ese no lo que es. Vamos a ver si lo tienen antes. Esa es la tienda, chicas. Luciano Foods. Esa es la tienda. Encontramos mi cafetería favorita en el barrio italiano. Y es súper grande. Y tiene otro diseño. No como el del diseño del centro. Vamos a ver qué cositas sirven aquí. Que ya descubrimos que llegó por fin mi cafecito favorito de estas épocas. Pero vamos a comprar la próxima semana. Porque todavía tenemos café en la casa. Voy contentísima con mi panetone. De pistachio. Me gusta el barrio italiano. ¿Se te ha dado cuenta que hay bastantes lomitas en este barrio? Mira. Otra loma más. Bastantes lomitas en el barrio italiano. Ok. Oye, vamos a comer afuera. No vamos a cocinar. Y estoy debatiéndome entre sin comer, comida china, tailandesa o italiana. O mexicana. No digo, ¿qué es una taquería aquí? Verdad. Miren. El dorado. Taco. No llorado además. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo, chicas! ¡Ya estoy en pijamita! Para mí un día es perfecto. Un sábado es perfecto. Un sábado donde pase en pijama viendo películas de zombies. O cualquier película que sea de miedo. Entonces, mira, me puse mi pijamita. Una de mis pilotas favoritas. Esta de aquí es una pijamita que pedí hace tiempo, que hace 2 años atrás. Fue una colaboración de Peco con Chu. ¡Ah! Adoro esta pijama. Entonces, la dejo siempre para ponérmela en días especiales. Entonces, ahorita se fue a la casa de John para ayudarlo con la lavandería. Y voy a aprovechar este ratico, que estamos solitas, para mostrarles unas cositas que pedí en Chi-in. Todas estas cositas las pedí con la intención de ponerlas en la bodega para organizar lo que son las sábanas y las toallas limpias. Porque siempre que lavo sábanas y toallas, las doblo y todas las pongo encima de una canasta. Y la canasta, literal, es así de chiquitica. Las sábanas, las toallas están siempre rebosando. Así que dije, ¿sabes qué? Voy a pedir unos organizadores. Y vi este de aquí, en la página de Chi-in. Tenían, por ejemplo, de varios colores, pero este me gustó. Por lo menos vi algunas fotitos de algunas reseñas y se veía chévere. Entonces, miren. Vienen así en una cajita pequeñita. Ahorita me voy a poner, armar. ¡Mila! Miren aquí en el manual. Y creo que va a ser fácil de armar. Se parece bastante a el organizador de zapatos que les mostré en el videíto pasado. Los palitos largos se ponen en horizontal. Y los, estos de aquí, los corticos, son los que van aquí, así. Porque... Y los, estos de aquí, los rompidos de... Y los, estas de aquí... Y los, estos de aquí... Y los, estos de aquí... También pedí este organizador Por aquí les voy a poner una imagen De como luce en la página Cuando lo pedí Mi idea era que este de aquí Iba a ser para poner las sábanas Y las toallas limpias Pero al final cambié de idea De parecer Entonces quiero poner las toallas y las sábanas En el organizador que les mostré al principio Y este de aquí Lo quiero dejar para poner Todas las cosas que tengo así En la bodega Y que están hechas Un relajo La siguiente cosita que pedí en Shein Es este imán de tomate Chicas Yo no sabía que en Shein Tenían este tipo de imanes Yo los había visto estos imanes En la página de YesStyle Y en esa página fue donde yo compré El imán que tengo de huevito De tostadora El cafecito de cappuccino Y la cantina Entonces cuando vi que Que tenían en Shein Estos imanes Yo dije Vamos a ver si por si acaso Son los mismos De la página de YesStyle Y si Son los mismos La misma calidad Es exactamente el mismo producto Y está más económico Entonces pedí El de tomate Y voy a ver si para la próxima Pido Otra vez el de huevito Porque la otra vez Se me cayó Mi imán de huevito Y se partió O sea y nada más Tengo la mitad Un huevito Pero bueno Ahí está Este es el primer imán Que pedí También pedí El imán de sartén Miren está Súper lindo Se ven los detalles El bebito El bacon Con Los pimientos Está lindo este Imán de aquí Me encanta Y pedí también La caja de huevos Miren Y como les dije Están los mismos Que yo ya había pedido En la página Y eso está Está la tostadora La cantina La tacita de De cappuccino El huevito Esos también están En la página Por si les interesa Y el último imán Que pedí Este de aquí Es otro modelo Totalmente distinto O sea no tiene El mismo material De los de aquí Es este imán De gatito Miren Es una mila Cuando estaba pidiendo Estos imanes Me salían recomendados Este imán de aquí Chicas cuando lo vi Fue como que Ok Tengo que pedir Este imán A Ángel Le encantó Este de aquí Vi que lo tenían En la página Lo tenían Este Puesto en una puerta Y lo usaban Para colgar Las llaves En la colita Del gatito Porque esto viene así Así Entonces tú Haces esto ¿Sí? Y ahí puedes colgar Tus llaves El problema Es que nosotros En la puerta Bueno en la puerta No tenemos nada Que sea de metal Y aquí tampoco O sea Me gustaría Haberlo puesto aquí ¿Saben? Para poner las llaves Ahí Pero no No se puede Por eso Es que este gatito Lo voy a dejar En la refrigeradora Y se ve bien lindo Es una mila Bueno chicas Ahorita me voy a poner A armar Los organizadores Y a organizar La bodega Entonces en la receta En la descripción Les voy a dejar Los nombres Los enlaces De todas estas cositas Que pedí En Shein Mila ¿Qué pasa mijita? Venga Venga Dos de los De aquí Unidos con los tubos Con estos tubitos De aquí Estos tubos De aquí Unen Unen Dos de estos Para hacerlos largos Estos hacen Un, dos, tres Tienen que venir Tres de estos ¡Suscríbete! Miren chicas, John le regaló a Ángel su juego de cubiertos, está hermosísimo este juego de cubiertos, nada más hay que lavarlo porque yo no lo tenía sin usar muchos años, solamente lo usaba cada vez que tenía invitados especiales, entonces están lindos, me gustan porque están todos así delicados, Mírala a la gorda, ¿qué está haciendo? ¡Mírala! No, no, no te metas en... ¡Ay, Gati! ¿Qué haces ahí? Ya la ve los cubiertos que nos regaló John y también aproveché y la ve los cubiertos que pedí otra vez en fin, ¿se acuerdan? Los doraditos. Ahorita me voy a poner a secarlos, los voy a poner aquí, chicas, miren, aquí puse los cubiertos plateados, de acá, dejé los cubiertos doraditos y estos de aquí que son, los usamos cuando hacemos zapas chinas, vamos a todo, miren ganas de comer un poquito de pan de Pascua, es que... ¡Oh! ¡Ah! Cierto, sabía que algo me faltaba. ¡Ah, me salto te voy a secar esto de aquí! ¿Cree que estará bien solo porque ahí lo dicen? No quería beberle nada. ¡Ah! ¡Ah! Capítulo vin babyá... ¿Oh! ¡Suscríbete al canal!